Y te advierto que si quieres divorciarte de Arturo, ese es tu problema. Pero pon los ojos en otro, no en mi hijo. Por lo pronto, Hernán ya sabe que Rubén me volvió a fallar. Hernán es un buen hombre. Yo no sabía, pero es el mejor amigo de Héctor. Sí, los dos son muy buenas personas. Oye, el que fui al cine con Héctor me la pasé muy bien. Héctor sería perfecto si no estuviera casado. ¿Qué? ¿Ese bigotón está casado? Ya escuché lo que dijo. Bueno, yo creo que mejor los digo platicar. Es el polvo. ¿Qué sinvergüenza? Ese doctor Barregón está casado. Mire, usted no sabe cómo son las cosas con él, pero le aseguró que Héctor no es un sinvergüenza como usted. No, 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 si ya no me refiero al doctor, sino a usted. Que hay bien que me critica, pero anda con un casado. Y yo que de verdad la creí una viuda honorable. Cuando oí tu recado en mi celular, no resistí la curiosidad. Y vine para saber qué es eso tan importante que quieres decirme. Bueno, no tenías que molestarte en venir hasta acá. Gracias. Espero que no quieras decirme que vas a dejar de verme por mi humilde origen. Al contrario, Teresa. Estoy muy apenado por la manera en que mi mamá se comportó. No te preocupes. Lo que pasa es que aún no me conoce. No tiene por qué tener consideraciones conmigo. Es que no te merecías esos comentarios discriminatorios. Tu mamá ya tendrá oportunidad de cambiar de opinión. Pero me da gusto que tú no pienses como ella, porque no me gustaría perder tu amistad. Eso no va a suceder. Entonces, brindemos. Por mi humilde origen. Te pido que entiendas a mi mamá. Ella fue educada así. Mis abuelos... Discúlpame. Hola, querido. Mamá. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás a solas conmigo? Claro que soy una viuda respetable y me sé dar mi lugar. Sí, sí, ¿cómo no? Se da su lugar, pero conmigo. No me quiere cerca de usted porque prefiere estar con ese panzón. Como le dice su hijada, ¿no? Pues para darle todo. Veo que mi Juanita chula, esa que yo conocí y a la que le cantaba, ya no es la misma. Mira. Ahora ya se ateresó. También se quiere casar para salir de esta vecindad. No, Cuperto, espérese. No, no, ya no la espero. Ya me cansé de ser el tonto que se la pasa rogándole mientras que usted se repasa con otro. ¿Todo está bien? Y salía Cuperto muy enojado. Es que me duele que piense enojarlo. Sí, Cuperto es un necio, pero ella lo conoce. Mira, si usted quiere, yo hablo con él. No. Si ya no tiene caso. Y a lo mejor será que él siga su camino y yo el mío, así. Pero es que los dos se quieren. Yo no entiendo por qué no se deciden para estar juntos. No entiendo por qué me lo pregunten ese tono. Cuando solo pasé a darle las gracias a su hijo por haberme convencido de ir con Arturo a Europa. ¿No se te pudo haber ocurrido otro pretexto? Mamá, por favor. Teresa es mi amiga y es una mujer casada. Sí. Una mujer casada que está a punto de divorciarse. ¿No me parece correcto que esté en tu departamento a solas contigo? Lamento que me juzgue tan duramente, Oriana. Si estamos solos no es por mi gusto, sino porque Luisa se retrasó. Espero que eso sea cierto. De todos modos, es mejor no hacer cosas buenas que parezcan malas. Perdón, pero se me hizo tarde porque pasé a comprarle esto. ¿Cómo estás, hija? ¿Me compraste esto? Sí. Justo ayer estaba hablando con ella de estas artesanías que son hechas por los indígenas con hoja de maíz. Pero verdaderamente están preciosas, Luisa. Muchísimas gracias. ¿Pasa algo? Nada importante. Oriana se sorprendió de verme a solas con tu novio, pero ya le expliqué que tú te retrasaste. Aurora, si estás tan triste, ¿por qué no buscas a Martín y se lo dices? No es tan sencillo. Por lo pronto, voy a respetar el plazo que él y yo nos dimos. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Les tengo un súper chisme. Ay, no, no. Yo paso. Mejor las dejo para que hablen. No, 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 Mariano. Por favor, tú también lo puedes oír. Quiero que te enteres para que veas cómo Teresa cambia de opinión según lo que le ofrecen, ¿no? Aida, no quiero saber nada de ella. De todos modos, te vas a enterar. Teresa se va a ir unos meses a Europa con Arturo para ver si allá se reconcilian. ¿Cómo ves, mi amor? Pues, no me sorprende. De hecho, Mariano me comentó que tal vez Teresa volvería con Arturo por... Bueno, ya lo imaginamos. Pues, de acuerdo, Arturo. Nos vemos cuando te desocupes. Yo estoy con Luis y con Fernando. Sí, allí nos vemos. Dice Arturo que si les parece bien comamos en el centro. Sí, claro. ¿Usted tiene inconveniente en comer con nosotros? No, Teresa. Al contrario. ¿Qué te parece si dejamos que mi hijo y su novia se vayan por su cuenta y tú y yo nos vamos juntas para empezar a conocernos mejor? Claro, claro. Nada me daría más gusto, Oriana. Qué bueno que vamos a poder platicar. Ya deja de fingir, Teresa. Conmigo te puedes quitar la carita. Sé que no eres más que una trepadora. ¿Por qué insiste en ofenderme? ¿Solo porque no tuve la suerte de nacer en una familia con dinero? ¿Por qué no se trata solo del dinero? Están también el abolengo y la buena cuna que, por supuesto, tú no tienes. Pues, yo me siento entre la espada y la pared porque aprecio mucho a tu mamá y claro que quiero quedar bien con ella, pero Teresa es mi mejor amiga. tranquila. Mi mamá tiene muy arraigadas esas cosas de la alcurnia y el linaje, pero es una mujer inteligente y sé que va a reaccionar, sobre todo por Arturo y por ti. Eso espero, porque como dijo, vamos a ser familia y no solo por nosotros espero que se lleven bien, sino por Teresa. Ella ha sufrido muchos desprecios y no se vale. Ella no tiene la culpa de haber nacido sin dinero. Además, es tan buena. Yo no quisiera tener un problema con tu mamá, pero la que tiene la razón es Teresa. Lo sé. Y aunque se trate de mi mamá, tengo que defender a Teresa. Con solo verte me doy cuenta de lo que eres capaz. ¿A qué se refiere, señora? a que conozco muchas como tú. ¿Por qué tiene miedo de alguien que viene de abajo? ¿Acaso usted era igual que yo antes de casarse con el papá de Fernando? Dios me libre. Para que lo sepas, perteneco a una de las mejores familias del país. Sabemos quiénes son nuestros antepasados desde hace siglos y siempre hemos tenido la precaución de que las arribistas no entren en nuestra familia. porque Arturo es como un hijo para mí y Luisita va a ser mi nuera muy pronto. Yo no soy una revista, señora y espero que el tiempo me dé la oportunidad de demostrárselo. Es una pena que Arturo se haya equivocado al elegir esposa. Pero yo sé que tú eres de las que no se detienen ante nada y te advierto que si quieres divorciarte de Arturo, ese es tu problema. Pero pon los ojos en otro, no en mi hijo o vas a saber de lo que soy capaz.